¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy VisteCrono10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Antes de empezar con el vídeo, gente, quiero contaros la historia de esta skin. Esta skin salió hace unos meses durante muy pocos minutos en la tienda, durante 10 minutos creo, y la quitaron del juego por no se sabe por qué motivo, sinceramente. Creo que fue porque se equivocaron en el día de la colaboración, y no era ese día, y era más adelante, entonces la pusieron y la quitaron instantáneamente, por lo que había muy, muy poca gente con esa skin. Yo la verdad es que me he encontrado a dos personas solo con esa skin hasta el día de hoy. Veréis por aquí alguna fotillo de cuando me encontré a alguien con esa skin. La verdad es que incluso les hablé a Epic Games y les dije, oye, ¿me podéis dar esta skin que es bastante exclusiva y salió muy poco tiempo y tal? Y Epic Games me dijo, espérate, tranquilo. Y nada, gente, ha vuelto a salir en la tienda, ha salido la skin del cuervo, y nada, vamos a comprarla, vale 4 euros, y aparte te dan 600 aluviones, así que vamos a comprarla y vamos a ganar una partida. La skin la tenemos por aquí, gente, skin del cuervo, 600 aluviones, 4 euros. Vamos a comprar por aquí, confirmar. Vosotros no lo estáis viendo en pantalla, pero bueno, yo la estoy comprando, aceptar. Yo digo que en la tienda, si compráis cosas de estas, abajo sale, introduzo el nombre de creador. Voy a poner el mío, ¿por qué? Porque soy un negociente. Ahí está, gracias. En principio, listo, ya lo tenemos. Tenemos la skin del cuervo, vamos a equipárnosla, y nada, vamos a ganar una partida, así que vamos allá. Bueno, vamos allá, gente. Primera prueba, galería de trompazos. Vamos a ver si hay algún cuervo más en la partida. Hay un montonazo de cuervos, madre mía, ¿qué es eso? ¡Qué locura! Hay mucha gente que se ha comprado el pack de la tienda, mírate esto, qué locura. Bueno, pues, oye, está muy pepina la skin, con la espada detrás, pim pam. Aparte, el juego es muy bueno. Sinceramente, el juego del cuervo este es como un... no sé cómo llamarlo. Bueno, bueno, la gente, pues son hasta Trichards y todo, los cuervos. Cuidado, ¿eh? Esto por aquí, esto por aquí. Perfecto. Bueno, el juego del cuervo está muy bien. Creo que se llama... Ay, no me sé el nombre ahora. Pero era de los mismos creadores de Fall Guys, si no me equivoco. En plan, de Devolver Digital, si no recuerdo mal. Perfecto. Vale, primera posición, en la primera prueba. Vamos a la siguiente. Vamos allá. Bueno, gente, vamos con puertas distorsionadas. Quiero añadir un dato. Y mientras se acababa la partida de antes, bueno, la ronda de antes, empezaba esta. El juego se llama Death's Door. Y efectivamente son de los mismos creadores de Fall Guys, de Devolver Digital. Y no sé, la verdad es que lo recomiendo que le echéis un ojo al juego porque mola bastante. Al que le guste ese tipo de juegos, está muy, muy guapo. La verdad es que parece que está haciendo promoción al juego, pero bueno, me apela muchísimo, ¿sabes? Vamos allá, gente. Esto por aquí, vale, de momento mal. Vale, podemos pasar por este de aquí. Vamos bastante... Vale, este de aquí es bueno. Hemos remontado un poquito. Joder, va volando ese, se las sabe todas, tú. El primero va volando. Vale, ha fallado. Vale, la del medio es. Vale, es derecha. Broder, el primero va flying. Y por aquí. Ok. Perfecto. El primero va volando, ese tío va volando. Vale, siguiente prueba pasada. Vamos a la tercera. Vamos a ver si podemos conseguir la win. Vamos allá. Vale, tercera prueba. Roba la cola. No sé cuánta gente somos, pero bueno, aquí se va a ir la mitad de la lobby, así que no sé si será final. Bueno, no creo que sea final, no somos muchísima gente, por lo que veo. Supongo que quedará luego una ronda más, supongo. A ver, subimos por aquí, perfecto. Y nos quedamos por aquí arriba. Vale, nice. Esto por aquí. Hay bolas, por lo que veo en el mapa. Estos dos van sin... ¡Mierda! Me callo. Corre, sube. ¡Ah! Vale, Dios, qué miedo. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Estamos chiles. Ese tío va sin cola, el de ahí. Vale. Tenemos que aguantar aquí. Oye, mola muchísimo la skin, fuera coñas, ¿eh? Está bastante pepina. Es muy grande, o sea, es muy alta. Joder, me vuelvo a caer, tío. Qué asco. Lo juro que me caigo por culpa de... No sabía que pasara eso. Me caigo por culpa de esto, tío. De... Del bug nuevo que hay ahora, de que no me deja saltar, ¿sabes? No estoy acostumbrado a saltar tan pronto en un hexágono. No sé. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. En principio... En principio lo tenemos. Tres, dos, uno... Y se acabó. Vale, Jis, gente. Pasamos. No estoy acostumbrado a saltar tan pronto en los bordes, tío. Es asqueroso. Es como que... Quiero saltar más en el borde, pero no me deja el juego. Es una mierda. Perfecto. Ha muerto solo una skin de Deathdoor. Bueno, del cuervo. Faltan cuatro skins todavía. Oye, vaya tráigar somos los de los cuervos. Madre mía. Qué locura. Llegaremos los cuatro a la final. Los sabremos a continuación. Como toque Rhinos, va a llegar a la final Peter. Uh, pingüino. Vale. Pues a ver si podemos pillar un pingüino rápido. Supongo que de 15 personas clasificaremos 9 o 10, supongo. Creo que 10... Mal respawn, de momento. Con este respawn no podemos llegar a un pingüino rápido. Clasifican 9. Ok. Pues F, la verdad. Pues nada. Pues se mamó. Eh, pues nada. Habrá que ir para arriba. Sí, vamos para arriba. Ah, vale. Que me cuidas. Me encantaría que alguien subiese, la verdad. No hay nadie arriba. No hay nadie arriba con pingüino, tío. What the fuck? Pues voy a perder la partida, que flipas. Vale. No sé si pierdo o paso, pero estará ahí, ahí la cosa, eh. 20, 21, 22, 23, 24. Uh, let's go. Dios, qué justo, eh. Qué justo, qué justo. Hay un cuervo que se queda y los otros han pasado. Lo es F, por el cuervo que se queda, la verdad. Ok, pues nada. Vamos a la siguiente ronda, a ver qué toca en la final. Vale, vamos allá, gente. Montaña, majareta, distorsionada. Salimos en bastante buen respawn, la verdad. No me puedo quejar. Salgo muy bien. Así que, vamos allá. A ver. Para, pam, 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 pam. Esto por aquí. Pillamos esto verde. Saltamos. Vale. Empujamos la puerta. Y pasamos por aquí. Vale, de una. Esto por aquí. Esquivamos la bola. Se han comido todas las bolas, la verdad, posibles detrás mía. Se han comido, pero todas las bolas, eh. No hay palos aquí. No me puedo comer ningún palo. Tampoco me como ninguna bola. Aquí, vale. Perfecto. Esquivamos todos los palos. Este mapa se trata de esquivar palos y bolas. Perfecto. Saltamos por aquí. Y nos llevamos la victoria con la skin de Cuervo Digis. Ganamos en el mapa de montaña, majareta, distorsionada. Quiero que me pongáis por los comentarios, gente, qué os parece la skin. Si os la voy a pillar. Y si vais a utilizar el código Keroro en la tienda, sobre todo. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros, dejar un like. Y nos vemos. Chao, chao. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.